Quiero ver jugueteando por las piezas y patios un muñeco de carne mitad tú, mitad yo que lleven sus cabellos el color de tu pelo y en sus ojos de cielo la mirada piadosa que Dios te regaló Quiero ver en mi casa ahora siempre y por vida un muñeco de carne mitad tú, mitad yo que lleven sus manitas la seda de tus besos y en su boca el perfume, y en su boca el perfume que tu seno le dio Quiero ver que me quiera, que me gusta, me espera quiero sentir su abrazo cuando me vea llegar quiero me digan cosas y me cuente mentiras quiero que me consuele cuando me vea llorar Quiero después morirme sabiendo que te queda un muñeco de carne mitad tú, mitad yo que lleven sus manitas la seda de tus besos y en sus ojos de cielo la mirada piadosa que Dios te regaló Quiero ver que me quiera, que me gusta, me espera quiero sentir su abrazo cuando me vea llegar quiero que me diga cosas y me cuente mentiras quiero que me consuele cuando me vea llorar quiero después morirme sabiendo que te queda un muñeco de carne mitad tú, mitad yo